Es importante que nunca, 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 nunca desde beber y de comer a tu perro de manera forzada si ves que está vomitando. Quédate en este vídeo que te vamos a explicar los porqués de esto y las posibles causas, el tratamiento que debemos realizar para que nuestro perro no vomite más y pueda curarse lo más rápido posible. Quédate en el vídeo. Hola, soy Jorge Cruz, veterinario de la clínica veterinaria Corvette. En esta ocasión hablaremos del vómito en los perros. Básicamente tenemos que diferenciar entre un proceso de regurgitación y lo que realmente es un vómito. Empezaremos a explicar lo que es una regurgitación. Básicamente es un proceso muy pasivo donde el animal por diversos motivos, pues ingiriendo agua muy rápido, comiendo demasiado rápido, comiendo incluso cosas que ha dejado de comer, incluso ingiriendo cuerpos extraños como un juguete, una pelota, etc. El animal pues básicamente hay una ausencia de contracciones musculares a nivel abdominal y lo que regurgita en esta ocasión es muy rápido. Vemos que el animal ingiere pues una cantidad enorme de agua y lo devuelve o lo regurgita rápidamente. Lo mismo ocurre con la comida. Vemos si son las croquetas o el pienso que vienen a dar o nos damos cuenta de que esto está prácticamente sin digerir. Están enteras las bolas y pues esto nos da una clave, es una señal de que el animal realmente no ha vomitado. A diferencia del vómito, que es lo que vamos a hablar también ahora, tenemos que diferenciarlo porque sí que es un proceso activo, es donde puede haber náusea, puede haber contracciones abdominales, donde el animal pues notamos claramente que le cuesta un proceso activo, donde el animal empieza con náuseas, empieza a mover la musculatura abdominal, hay algo de arcada y el animal realmente estamos viendo, si es que lo vemos, que está incómodo y que está a punto de vomitar. Hay varios tipos de vómitos de los cuales vamos a hablar más adelante, pero nos tenemos que centrar en que estas dos cosas nos queden diferenciadas para que si tenemos que acudir al veterinario podamos realmente dar información o si hacemos una llamada al veterinario podamos más o menos determinar de qué estamos hablando porque la gravedad entre una cosa y otra puede variar evidentemente. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de vómito y quédate en el vídeo. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, a que le des un like y así nos apoyas en este canal donde vamos a dar cada vez información más de valor para que tú puedas aprender. Los vómitos son causados por gran variedad de causas que no podremos explicar en este tutorial de forma detallada porque no nos faltaría mucho tiempo para poderlo explicar con detalle, pero sí quedarnos con básicamente las ideas que nos interesan saber. Por un lado debemos saber si estamos hablando de un vómito crónico o de un vómito agudo. Un vómito crónico es aquel que lleva más de tres semanas de duración. El animal puede vomitar una vez al día, dos veces al día, dejar de vomitar tres o cuatro días, volver a vomitar al cabo del cuarto o quinto día, una vez por semana. Pero en resumen, el animal está llevando pues un vómito crónico, es decir, durante más de tres semanas y esto nos tiene que preocupar. No es normal. A diferencia del vómito agudo, es decir, un vómito que es básicamente de forma súbita, donde el animal estaba bien y de repente empieza a vomitar y pues esto ya lo hace de manera reiterada durante varias veces al día. Una, dos, tres, cuatro... Es decir, que ya veamos que nuestro animal no es normal y que no se encuentra bien. Hay que tener muy en cuenta que en los cachorros este tipo de situaciones son mucho más vulnerables. Los animales pequeñitos son más vulnerables a tener vómitos y aquí hay que tener muy presente que son animales que se pueden deshidratar de una forma extremadamente rápida. Por tanto, si tu cachorro tiene uno o dos vómitos en un día, más vale que pongamos mucha atención y si tenemos que acudir al veterinario, mucho mejor porque si no se nos puede deshidratar de forma rápida y en cuestión de horas. Por tanto, aquí tenemos que poner un alerta y llevarlo al veterinario. Hay cinco cosas que nos deben llamar la atención si nuestro animal tiene un vómito real, un vómito verdadero. Por un lado, que huela mal. Por otro lado, o en el segundo lugar, que tenga mucha espuma. Una de las características que hace que un vómito tenga mucha espuma es, en la mayoría de ocasiones, por una reacción inflamatoria del estómago. Es un proceso probablemente defensivo del estómago ante un posible agresor, de los cuales hablaremos más adelante, pero os puedo adelantar que puede ser un tóxico, puede ser un cambio de alimentación. Por otro lado, tenemos que el vómito real puede tener mucha bilis. Es esta sustancia o este líquido de color amarillento, de color verdoso, o una mezcla de ambos. Por otro lado, también, aunque no nos demos cuenta, pues este vómito puede ser muy ácido. Por tanto, esto nos puede llamar la atención también. Y, por último, sin ningún tipo de duda, que veamos un vómito de tipo que tenga un color rosa, que tenga un color muy, muy rojo intenso, es decir, que haya presencia de sangre. Tanto si es un cachorro como si es un adulto, nos debe, evidentemente, llamar la atención y, sin duda ninguna, llevarlo a veterinario porque no es normal que nuestro perro haga la sangre. Y esto es una de las señales más urgentes, la cual nos debe hacer llamar cuanto antes en nuestro veterinario. Ahora hablaremos de las diferentes causas de vómitos en perros. Puede ser por un exceso de comida y puede ser también por un alimento que está en mal estado, incluso su propia alimentación. O sea, que la comida es algo que debemos tener muy presente y, sobre todo, la hora de ir al veterinario. Otra causa es una alimentación diferente. Vamos a, el animal está acostumbrado a tener una dieta habitual, pero, de repente, le cambiamos la dieta. Pues le damos unas latas, le damos una pizza, le damos unos espaguetis con una salsa, etcétera. Todos esos cambios, si el animal no está acostumbrado o, incluso, aunque esté acostumbrado a llevar una dieta variada, según qué alimentos le pueden irritar el estómago, la mucosa del estómago y del intestino y producir vómitos. Otra de las causas son las causas tóxicas, como por ejemplo fármacos, un ibuprofeno, una aspirina, etcétera. Por eso debemos tener mucho cuidado, especialmente en cachorros, de no tener medicamentos a la vista, tener todo muy bien guardado, para que no tengamos ese tipo de problemas. Otro tipo de causa puede ser causas infecciosas. Esto sí que es muy amplio. Tendríamos que hacer otro tutorial porque es muy diverso, pero lo resumiríamos en que las causas infecciosas están entre las virales, como un moquillo o una parvovirosis y, evidentemente, también algunas causas bacterianas. Otra de las causas pueden ser parásitos, especialmente en cachorros. Los parásitos pueden producir o provocar vómitos en los animales, tanto en gatos como en perros. Y otra de las causas, que también es muy probable, sobre todo en razas de tipo gigante o razas grandes, son las causas mecánicas, es decir, una torsión de estómago, que ya hablaremos en otro tutorial sobre lo que es y qué significa. Pero bueno, quedarnos con un poco la idea de que en algunos animales de raza grande, como el pastor alemán, los dogos, etcétera, tienen predisposición por varios factores a que se les gire el estómago y producir vómitos previos. Otra causa son las enfermedades como tal. Enfermedades como, por ejemplo, una insuficiencia renal, una enfermedad de Addison, algún tipo de enfermedad que tenga que ver a nivel sistémico. Incluso, por ejemplo, un cáncer puede producir también vómitos en perros. Y dicho cáncer, pues tendremos que hablar, evidentemente, de las neoplasias, que son, por ejemplo, un tumor en el estómago, un tumor en los intestinos, como un linfoma, etcétera. Todo esto puede ser causa también principal de vómitos. Así que, bueno, estas son las principales causas que pueden provocar vómitos tanto en perros adultos como en cachorros. Puede ser que se me escape alguna, pero en general tenemos que tener una especie de croquis en nuestra cabeza de si coinciden algunas de estas que estoy enumerando aquí con lo que, en tu caso, en tu animal haya podido producir el vómito. Así que te invito a que, bueno, exploremos con detalle cuál ha podido ser la causa y en función de esa causa llevarlo, sin duda ninguna, al veterinario. Bueno, y hemos llegado a la parte final y la gran pregunta es, ¿y ahora qué hacemos si nuestro animal está vomitando? Bueno, hay una cosa muy importante y es que en cachorros poco margen tenemos para maniobrar porque son animales muy vulnerables. Ya lo hemos dicho en el vídeo y lo volvemos a reiterar. En cachorros tenemos muy poco margen, básicamente porque son animales muy vulnerables, más débiles que un adulto y, sobre todo, porque se pueden deshidratar de forma muy rápida. Entonces, si nuestro cachorro empieza a vomitar y no para de vomitar, sin duda ninguna, al veterinario. Otro caso o otra forma que no podemos actuar en casa es cuando nuestro animal vomita sangre o vomita estrías de sangre. Entonces, por tanto, aquí también debemos acudir al veterinario. Si nos queremos quedar más tranquilos, podemos acudir a nuestro veterinario. En casos donde nuestro animal, sea cachorro o sea adulto, no pare de vomitar durante horas, ¿vale? Dos, tres horas el animal está vomitando, vomitando, vomitando y no pare, pues aquí tenemos que acudir al veterinario. Por tanto, en este tipo de situaciones, pues prácticamente poca maniobra tenemos y debemos recurrir cuanto antes a un profesional. Ahora, si nuestro animal ha vomitado de forma esporádica, está bien de actitud, etcétera, lo primero que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre es un ayuno. Un ayuno es clave en cualquier tipo de tratamiento de vómitos, incluso de diarreas. Como estamos hablando ahora de casos relativamente leves, podemos hacer un ayuno de 12 horas. Si tenemos acceso a un veterinario por teléfono o alguien que nos asesore, un profesional, incluso ese ayuno se puede alargar a 16 horas. Y en casos donde hay, pues menos problemas, podemos alargarlo hasta más horas. Pero como mínimo 12 horas, si es un cachorro, por supuesto que mucho menos, estamos hablando de dos, tres horas sin beber y sin comer, si vemos que el animal no está en la situación que hemos descrito previamente. Pero el ayuno, insisto, es muy importante. ¿Qué otra forma de maniobrar tenemos? Una vez que el animal esté en ayuno, que no debemos ni agua ni comida durante unas horas, podemos empezarle a hidratar o rehidratar muy poco a poco con cantidades muy pequeñas, por ejemplo, entre 5, 7, 8 mililitros de agua o incluso suero fisiológico preparado que pueden vender bien en las farmacias. Y podemos rehidratarlo poco a poco y mirar y darnos cuenta si el animal acepta de forma normal y tranquila la rehidratación que estamos haciendo. Si no, pues vamos a tener problemas con que vuelva al vómito y se nos complique el tema. Otra cosa es intentar realizar una dieta blanda. Si no nos queremos complicar la vida, hay dietas o preparados que ya vienen para animales que tienen una gastroenteritis, que tienen vómitos, que tienen diarreas y será una forma práctica de empezar a dar alimento a nuestro animal. Si por lo que sea no tenemos acceso a ello, pues tendremos que recurrir a una dieta casera muy sana a base, por ejemplo, de patata hervida, sin aceites, sin sal, sin salsas. Podemos mezclarlo con algo de pollo hervido, con algo de pavo hervido, todo en muy pocas cantidades. Siempre la clave es en muy pocas cantidades y más vale muy poca cantidad de forma más frecuente. Por ejemplo, cada 3, cada 4 horas, pequeñas cantidades, donde si estamos dándonos cuenta que al animal se le han pasado los vómitos, tiene una actitud proactiva, no está muy abatido, no está muy débil, pues entonces podemos seguir dando estas cantidades cada 3 o 4 horas y vamos viendo si el animal recupera y su evolución es positiva. Por tanto, ese es un poco el resumen de qué debemos hacer en caso de que nuestro animal haya vomitado y queremos recuperarlo con tratamientos relativamente sencillos y caseros antes de acudir al veterinario. Sobre todo, ten en cuenta todo lo que he dicho en cachorros y en situaciones donde los vómitos son muy reiterativos, son muy repetitivos y no nos da tiempo a pensándolo dos veces y llevemoslo a nuestro veterinario. Bueno, pues con este resumen de los vómitos en perros terminamos este tutorial. Espero que haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like a este vídeo, nos apoyarás mucho y seguiremos subiendo vídeos de calidad, seguiremos dando información de valor para que tú aprendas y así puedas ayudar a tu mascota. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!